Si viene con tanto de las cosas del pasado Que te decepcionaron cuando tú estabas con él Te humillaba y te trataba de lo peor Eso te causó dolor Si viene con tanto y desahoga aquí tus penas Que mientras tú lo hagas tu pañuelo seré yo Seré tu amigo, estaré aquí contigo Para protegerte y darte así mi corazón Maldito egoísta, no supo valorarte No supo darte amor, solo te hizo sufrir Maldito egoísta, ese hombre es un puerzante No tiene corazón, él no merece vivir Ella es un animal, un atarman que no sabe Valorar el amor de una mujer Ella es un mal marido que ni siquiera conoce del amor Maldito egoísta, no supo valorarte No supo darte amor, solo te hizo sufrir Maldito egoísta, ese hombre es un puerzante No tiene corazón, él no merece vivir Maldito egoísta, no supo darte amor Maldito egoísta, ese hombre es un puerzante ¡Tenés mi amor! Maldito egoísta, eres un puerzante Maldito egoísta, eres un puerzante Ojalá que nunca tropiece con ese imbécil Porque le daré la cara pa' que aprenda a respetar La mujer es lo más bello en esta vida Ellas no se deben maltratar Te voy a cuidar como la luna, las estrellas Como el sol a las mañanas, como el buen hijo amaba Yo seré tu abrigo a estar aquí contigo Para protegerte una vez más Maldito egoísta, no supo valorarte No supo darte amor, solo te hizo sufrir Maldito egoísta, ese hombre es un parzante No tiene corazón, él no merece vivir Eres un animal, un atarván que no sabe Valorar el amor de una mujer Es un mal marido que ni siquiera conoce del amor Maldito egoísta, no supo valorarte No supo darte amor, solo te hizo sufrir Maldito egoísta, ese hombre es un parzante No tiene corazón, él no merece vivir Maldito egoísta, ese hombre es un parzante 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 Maldito egoísta, ese hombre es un parzante